Bien, vamos mejor a presentar a nuestro invitado, don Pedro Richardson, el doctor Pedro Richardson. Don Pedro de aquí ya y allá, don Pedro ya. Sí, verdad, ¿no? Pero bueno, de todas maneras... Sí, yo creo que sí. Ajá. Sí, sí. Director Ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales y Secretario de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenos días. Agradecido de estar con ustedes y de oír esas inquietudes de Waldo. La verdad es que en todos los congresos del mundo se producen gazapos. Evidentemente, y yo lo digo porque manejé el tema, nosotros fuimos a plantear al Congreso el 50-50, el 1 y 1. Es decir, que cuando exista la postulación de un hombre, a seguida vaya la de la mujer o viceversa. Y entonces, el partido de Waldo fue el que buscó eso, el PRD fue y planteó el 50%. Pero hay que ver que... Entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué buscaron? Un bajadero. Y dijeron que ningún género tendría menos del 40 ni más del 60. Pero evidentemente que le faltó la partícula, no, y eso es un gazapo que yo he visto a Waldo y... Es decir, hay que ver qué dice el reglamento de eso. Ahora hay que reglamentarlo. No, hay que ver qué dice el reglamento. Pero esa era la idea del... La idea del PRD era el 50-50 que nosotros reivindicamos. Usted puede ponerme mitad y mitad. Usted tiene un voto preferencial para los diputados, un voto preferencial para los diputados, para los vocales. Sin importar, porque esta también, esta ley tiene otra... No, pero es postulación a lo que uno se refiere. Perfecto. Eso es lo que garantiza la elección. No, claro que no, pero te da participación. Es lo propio que cuando una mujer ocupa una posición de regidora o de vocal o de legisladora, senadora o diputado, nosotros entendemos que debe sustituirla en caso de una vacante a otra mujer. Yo no entiendo el artículo, para que estemos claros. Yo no entiendo. Es decir, no, no, para que estemos claros. Lo que se hacía era que se ganaba una mujer y pasaba cualquier cosa. Y te ponían un hombre para entonces ellos, con eso ellos iban. Eso es la realidad. Incluso, aquí hay varios casos, incluso hay un caso que... Hay uno que está preso. No, ya lo soltaron. Ya lo soltaron. Pero precisamente ese caso debió ir a la justicia dominicana en el siguiente sentido. Desde que esa señora, independientemente de las condiciones, no debió seguir ocupando esa posición, porque no la adquirió de manera lícita. Bueno, es que cuando tú vas en la boleta como suplente, la boleta es íntegra. Sí, pero... No se divide. Pero si eso va a una discusión, ¿por qué él está preso? ¿Por qué hay una discusión interna sobre ese tema? No, porque hubo violencia de género. Ay, mi madre. Para evitar todo esto. Bueno, pero yo vine a hablarle a ustedes de otras cosas. Igual de siempre, yo vine a decirle... No, con esa característica revolucionaria, ya usted sabe. Sí. Yo vine a decirles que la Federación Dominicana y Distritos Municipales arriba a su décimo congreso y que este es uno de los congresos más importantes que habremos celebrado. Fedodín ha abordado temas de mucho interés y ha estado lidereando el debate en todo el asociativismo municipal. Nosotros nos planteamos la nueva ruralidad, nosotros nos planteamos temas como el desarrollo verde, energía limpia. Nosotros hemos abordado temas en nuestro congreso como el cambio climático o las finanzas municipales. Se ve que distintos son todos estos aspectos, pero el de hoy tiene como tema la autonomía política, administrativa y normativa del Distrito Municipal. Ah, es importante. Con ello, nosotros vamos a abrir un espacio de debate, si se quiere, académico, jurídico, sobre las potestades que tienen los distritos municipales. Ya en la ley electoral hemos consensuado que se establezca la separación del voto del distrito o del municipio. La doble votación. Porque la doble votación que le daba preferencia al distrito, el ciudadano del distrito, era un ciudadano privilegiado, porque él votaba por él y votaba por otro que no incidía en él. Y eso lo corregimos ahora. Así que, para las elecciones del tercer domingo de febrero del 20, que no está tan distante, tendremos la cara de los candidatos de los directores de distritos municipales. Y la de los vocales. En este congreso, que se estará desarrollando 4, 5 y 6 de octubre, en el Hotel Meliá Tropical, tendremos la participación del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor, el magistrado Milton Ray Guevara, el presidente de la Cámara de Cuentas, para que hable de todo el proceso, Hugo Álvarez, para que nos hable del proceso de rendición de cuentas de este tipo de gobiernos locales. Tendremos también al doctor Jorge Prat, que va a abordar... Gente de lujo. Sí, sí, va a abordar todo el tema de estas sentencias que se han producido en el Tribunal Constitucional y a reivindicar una tesis que nosotros... Eso es 2, 3 y 4. No, 4, 5 y 6 de octubre, en el Hotel Meliá. Entonces, claro, los iba a invitar a eso, los invito, de hecho. Y entonces tendremos un panel sumamente interesante con Pedro Gago sobre el tema de los arbitrios municipales. Traemos a Hugo Siles, que fue el exministro de descentralización de Bolivia. Bolivia es una experiencia sumamente interesante de descentralización, quizá la más amplia de transferencia de recursos que se produce en América, y ahí entonces tendremos a... Va a ser un evento muy rico. No, pero de más alto nivel. Sí, y al mismo tiempo será un evento en el que nosotros vamos a renovar nuestras autoridades, el liderazgo político, el PRD, el PLD, el Partido Revolucionario Moderno, con el Partido Reformista. Es decir, se va a llevar a cabo las elecciones... La elección que siempre se produce sobre la base de un consenso que nosotros articulamos con todos los partidos. En este nuevo consejo directivo que será electo ahí, ahí vamos a reelegir a la mayoría de nuestras autoridades, nuestro presidente, nuestro tesorero, obviamente el director ejecutivo, ¿verdad, Juan? Sí, no, no, por supuesto. Eso se cae de la mano. Ay, nosotros votamos ahí. Bueno, no, no, me han elegido cinco veces a unanimidad, yo espero que esta sea la sexta. Pero, pero, fíjate, yo señalaba... Y presencia de todos los partidos, por ejemplo, del Frente Amplio, del PPC, de la Fuerza Nacional Progresista, nosotros tratamos que en la dirección de FEDODIN estén todas las fuerzas que tienen representación municipal organizada. Bueno, mira, una de mis grandes preocupaciones, en el caso de los distritos, tú sabes que la sentencia que se dictó originalmente fue en contra de una posición... Tuya, que tú llevaste... Pero, fíjate este caso ahora. Ahora mismo los distritos municipales, la CEPAL dice que para el año 2030, o sea, de aquí a 10, 12 años, solamente el 13% de los dominicanos va a vivir en la zona rural. Eso depende de las políticas públicas que se desarrollen. Tú sabes que el último censo, el crecimiento intercensal, fue de 800 mil habitantes, y 500 mil crecieron en los distritos municipales. Eso es parte de un logro de FEDODIN. Y nosotros hicimos que nos contaran la gente, porque si había que buscar un camión, un burro, una mula, nosotros hicimos todo lo que había que hacer, pero el censo tenía que hacerse con efectividad. Quizá en los municipios mucha gente fue displicente, y no lo asumió. Yo creo que todavía, por eso abordamos desde FEDODIN la nueva ruralidad, ¿y qué significa la nueva ruralidad? Mayor seguridad, seguridad alimentaria, el espacio de este medio ambiente, pero que tú puedas, vengan a ver, como en efecto lo tienen, irte al parque, ahí tú tienes internet, tú tienes acceso, educación de calidad. O en la entradita donde se ve el panorama. Ahora, ustedes están hablando de autonomía, presupuestaria, ¿se pueden manejar los municipios con el 2.3% del presupuesto de la Nación? Mira, Gualdi, tú sabes que no, y yo digo que a FEDODIN, y no quiero hablar de mí en términos personales, nunca lo hago, prefiero siempre el plural, pero a nosotros nadie nos puede dar cátedra de lucha. Hemos sido nosotros desde FEDODIN que hemos liberado las más importantes luchas por las conquistas de la Municipalidad Dominicana. Y eso hay que decirlo con responsabilidad. Aquí, quienes acabaron con la falta de transparencia fue FEDODIN cuando la hicimos, porque tú sabes la tragedia que se degeneraron por la elección de esas autoridades, y eso era falta de transparencia, obviamente. Fuimos nosotros que fuimos al Congreso Nacional y conseguimos separar las elecciones, y yo veo algunos compañeros que no entienden el impacto, la grandeza de ese logro. Es un logro trascendente, hermano. Mira, el 24 de abril hoy es un día común y corriente, que incluso las actividades de la Guerra Patria de abril superan la creación de un evento tan importante para América como fue el establecimiento del primer gobierno local, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar a partir de esa iniciativa de FEDODIN? Que ahora el 24 de abril será el día de tome posesión, será el día de presentación de memorias, de la elección de los bufetes, de los consejos regidores y de junta de vocales. Y el 24 de abril va a potencializar, a partir del 20, va a potencializar los gobiernos locales. Y te voy a decir una cosa, aquí quizá el partido que más atención le presta a la municipalidad es el PRD. Y aún en el PRD se privilegia, tú sabes bien, el Congreso. Entonces, para los partidos políticos, los senadores y los diputados y la presidencia de la República ocupan lugares de preeminencia. A partir de ahora, quien no asume, no lo asumen. El senador, el diputado, que no asuma a un alcalde y el presidente de la República, que no asuma a un alcalde, tiene que saber lo que va a pasar un mes y tanto después, menos de un mes después, ¿verdad? Así que nosotros hemos logrado una conquista extraordinaria. Es decir, que va a tener su facturita, ¿verdad? Sí. Hay que acordarse de nosotros. Hay que acordarse de nosotros. Los partidos políticos, que no le den importancia a la municipalidad, el que no sale bien en febrero, en febrero, no sale en mayo. Va a tener dificultad para mayo del 20. Exactamente. Yo no puedo dejar de aprovechar esto para decirle a ustedes una noticia importante que estamos empujando desde Fedodín. Miren, nosotros estamos promoviendo el Instituto de Protección a las autoridades municipales, a las autoridades locales. Da pena ver cómo salen nuestros exalcaldes. Grandes, de territorios grandes, medianos y pequeños, enfermos, hipertensos, diabéticos, con cáncer, sin tener una pensión. Porque a nosotros nadie nos da ni siquiera ni pensión, ni nos dan prestaciones. Generalmente los honestos. Sí, claro. Pero es que, como dice Wally, con esos chelitos que hay aquí, primero yo resalto la honestidad con que nuestros compañeros se manejan, pero para cogerse un peso de esos chelitos hay que ser un gángster grande. Y yo estoy seguro y convencido de la honorabilidad de mis compañeros. Entonces, ese instituto, nosotros hemos contratado a un gran experto en materia de seguridad social, está haciendo una realidad, es un esfuerzo conjunto de Fedodin y de Fedomu que estamos impulsando. Y no podía dejar de compartir con ustedes esta buena nueva. Gracias, Pedro, por estar por aquí. Programa picadito el de hoy, ¿eh? Y que tenga éxito en Fedodin. Usted es mi candidato, yo no voto, ni decido tampoco, pero de todas formas mi apoyo moral a todos. Claro, claro. Muchísimas gracias, don Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, la Fedodin. Gracias. Vamos entonces a despedirlos, en el caso de Gualdita Veras, hasta el próximo martes en nuestro próximo síntesis municipal. Aquí está. Y a ustedes, hasta mañana, siempre y cuando el señor así lo disponga. Chao.